Conmigo estás y el mundo se esfumó La música al sonar nos envolvió Aquí juntos y contigo Aquí tan vivo estoy La vida va, los sueños murieron Al vivo vivo, adiós y sin saber Que aquí tú estabas Mi sueño tengo yo Y hoy por siempre Ya sé que sólo quiero Tenerte aquí Aquí Soñando con tu felicidad Quiero que esto Un lindado y real Y este sueño También nos separó Tuya Y este sueño Y este sueño El sueño El sueño El sueño Y este sueño El sueño No es serio El sueño No, es serio Que ya no sea El sueño Sí, hoy te pierdo aquí, hoy aquí, sonando con mi felicidad, creer que estoy en verdad ya. Al soñar que el sueño de los dos está, yo aquí, yo aquí y tú allá. Amén. Amén.